Una de las cosas que me enseñó mi mentor de cacería fue que existen básicamente dos tipos de animales. Está el animal que es presa y está el animal que caza, el depredador. Tú diferencias a los dos por la posición que tienen en sus ojos. Todos los animales que son presas tienen los ojos a los lados. Les funciona como una defensa para tener una visión periférica, entender lo que está ocurriendo en su entorno. Y los animales que cazan, los depredadores, tienen los ojos adelante para tener una visión de túnel, poder enfocarse y perseguir lo que quieren obtener. Es interesante donde Dios también a nosotros nos puso los ojos. No tenemos los ojos a los lados, tenemos los ojos adelante. Porque somos creados por Dios para perseguir, para alcanzar metas y lograr nuestros objetivos. Un hijo de Dios jamás es presa. No eres presa del diablo, no eres presa del enemigo, no eres presa de tus circunstancias. No estás creado para que las metas te persigan, sino que fuimos creados por Dios para nosotros alcanzar metas, objetivos y conquistar. Por eso dice Santiago 4.7 Por eso, en estos días, trata de leer qué cosas están pasando a tu alrededor que están puestas por el enemigo para que pierdas tu enfoque de tu servicio a Dios, de tu llamado y de tu ministerio. Tienes que poder leer qué cosas están en tu entorno, muchas veces puestas por el enemigo, para que pierdas el enfoque de aquello que Dios te puso en esta tierra para hacer y para lograr. Así que, enfócate.